Cultura Cusco-Perú, al servicio de la difusión cultural de Cusco y el Perú. De la provincia de Cánchis, bandera verde en alto, danza en concurso. Cusco-Perú El saludo de presentación de esta bonita danza, ¡Jarataka! ¡Jarataka! El saludo de presentación de Cusco y el Perú. ¡Fuerte los aplausos para esta bonita danza que ingles nos visitan desde la provincia de Cánchis! ¡Ay, un único brillante de la iguna en segura! ¡Fuerte los aplausos para esta bonita danza! ¡Fuerte los aplausos para esta bonita! ¡Gracias! 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 ¡Con esos aplausos! Desde la provincia de Canchis, Danza, Karataka, de la Asociación Cultural Canchis Yaguar de Sumasmarca, presentes el día de hoy en nuestro Festival Nacional e Internacional Dinahani 2024. La Asociación Cultural Canchis Yaguar de Sumasmarca, de la Asociación Cultural Canchis Yaguar de Sumasmarca, la Asociación Cultural Canchis Yaguar. S . Cultura Cusco Perú Blogs, al servicio de la difusión cultural del Cusco y el Perú.